Hola a todos. Las finanzas personales del 60% de los norteamericanos se han visto afectados negativamente a causa de la pandemia del COVID-19. Como resultado, muchos han tenido que usar de sus ahorros. Bueno, eso es suponiendo que tengan ahorros, porque hay estadísticas que indican que más del 50% de las familias norteamericanas viven de cheque a cheque. Lamentable, ¿verdad? Pero la mayoría de los norteamericanos no tienen un presupuesto ni tienen un plan financiero a largo plazo. Ojalá que este no sea tu caso, pero si lo es, aquí te comparto un consejo que te ayudará a mejorar tus finanzas personales. Mantén un récord de tus gastos y categorízalos por diferente tipo. Por ejemplo, puedes usar una hoja de Excel y establecer bajo una columna o la marca label de casa, donde puedas poner todo lo que son tus gastos de renta o si tienes hipoteca, todos tus gastos de mejoras, decoraciones, suministros, todo lo que tiene que ver para esta categoría. Y así sucesivamente con los diferentes tipos de gastos. Luego de varios meses de hacer este ejercicio, podrás identificar un padrón de estos gastos mensuales y ver cuáles son las áreas de oportunidades para ahorrar dinero. De este modo, podrás usar tus récordes de un modo de efectivo y con disciplina podrás alcanzar tus ventas financieras. Idealmente, tendrás algún sobrante. De este sobrante debes de poner una parte para ahorros y de ahí puedes entonces construir la vida de tus sueños. Como en mi caso, sería viajar, pero en tu caso puede ser compartirle un botón, compartir una couch o seguir ahorrando para comprar una casa más grande o el carro más lindo que viste. Lo importante es que lo que te diste el corazón en ese momento.